Pero yo os voy a decir una cosa muy personal, ya que estamos ya la familia, el pueblo y los amigos y las autoridades. A mí me gustaba vuestro hermano, vuestro padre de niño. Yo tenía 14 años, él tenía 17, y iba con el tupé y a mí también me gustaba mucho John Travolta y tal. Y realmente era un hombre muy guapo para su tiempo. Pero yo os estoy hablando de cuando existían los futbolines viejos. Yo venía de los futbolines viejos, que estaban en las cuatro calles, pero abrieron los futbolines nuevos en la colada. Y allí nos juntábamos gente del Centro, en Tramuros, y de las Arrabales, como lees vosotros, de San Cristóbal, porque teníais el Barreche, vuestro padre, y vuestro abuelo. Y luego hablaré yo más de él, pero ahora quiero... Recuerdo a la familia. Vamos a hablar e intentar ser positivos dentro de lo que es una cosa como la que vosotros estáis viviendo. Yo no tuve la suerte de conocerle personalmente, pero bueno, toda la familia es muy conocida. Entonces, bueno, pues al final, cuando un farinato se va, todos lo sentimos de una manera u otra. Así que, orgullosos vosotros tenéis que estar. Y bueno, pues para el Ayuntamiento es un placer poder participar en un homenaje a un farinato de verdad. Que al final es lo que somos, una gran familia de una manera u otra. Así que, de parte del Ayuntamiento y del señor alcalde, que les hubiera gustado mucho acompañaros, sentir nuestro calor, porque de verdad que lo tenéis. Hablando un poquito en positivo, que bueno, pues como dice José María, Ritch era uno de esos montadores del tablao, si ahora sus chicos han cogido el relevo. Que no es fácil, ¿a que no? Ya vais ahí todo el día, que no entendéis, que yo estoy pasando sudores de veros a vosotros. Esos no es valiente, de verdad que sí. Yo personalmente creo que no me atrevería. No me atrevería porque al final es una responsabilidad que aunque luego los arquitectos pasen. Porque eso que nos parece tan sencillo, no lo es, es que no lo es. Es que no somos conscientes de lo que año tras año construimos en nuestra plaza mayor. Y desde hace ya tantos siglos, como todos sabemos, porque creo que estos días se ha hablado tanto de nuestra plaza que quizás sería un poco reiterativo volver a hablar de la primera fecha de montaje. Pero si nos remontamos al siglo XV, vaya tradición ancestral que tenemos. Y qué maravilla poder seguir teniendo, como bien digo, relevo generacional. Que aquí tenemos una muestra maravillosa para que eso siga, bueno, pues adelante. Le llamamos el rectángulo mágico, perdón, cariñosamente. Y a veces, bueno, cuando uno utiliza estos términos, parece que somos como un poco, no sé, no me gusta utilizar la palabra friki, pero es que lo somos porque lo sentimos. Yo creo que todos lo sentimos igual que yo. Yo ahora mismo estoy tomando la palabra, pero todos los que estamos aquí somos igual de farinatos. Y es que esta plaza es mucho para todos. Y el sentir esos martillazos, etcétera, es, bueno, pues realmente se lleva dentro. Es que no hay cómo explicarlo si no lo has sentido. Y qué significa que nuestra plaza ya tenga incoado el expediente de bien, de interés cultural y material. Significa la protección integral del mismo. Significa que esté quien esté o venga quien venga. Ideas de unos lados y de otros, eso va a quedar protegido para siempre. Y creo que es lo que no. Eso es lo que todos queremos y ese es el sentimiento general. Que pasen los años y que puedan, si puedan, siguientes generaciones, seguir disfrutando de esta maravilla que nosotros construimos aquí año tras año. Y ese ha sido el interés de este ayuntamiento en buscar esa protección constante. Y bueno, pues hemos iniciado el camino, que no es poco. Es muy importante que se haya incoado el expediente, pero no termina aquí el camino. Ahora, bueno, pues tiene que desarrollarse todo el término administrativo. El director general de patrimonio nos comentaba el sábado en la plaza que va a ser mucho más rápido de lo que nos esperamos. Porque están muy interesados en que la plaza quede protegida al 100%. Y bueno, aunque no llegara al término, que yo estoy segura que va a ser que sí, que vamos a ser bien de interés cultural y material. Ya solamente de la ven, cuando el expediente ya nos da esa protección y esa tranquilidad, que creo que es lo que todos queremos con nuestra magnífica plaza de toros. A nivel turístico, que quizás es un poco más el terreno que yo sé en el que siempre me he movido. ¿Qué significa? Lo significa todo, ¿no? Si me permitís que os tutee a los que estamos aquí, a los que nos están viendo del otro lado de la cámara. Cuando los turistas llegan y ven lo que se hace en Ciudad Rodrigo, vulgarmente dicho, alucinan. O sea, es que es increíble la transformación. Y los que conocen nuestra ciudad con y sin carnaval, o sea, se van ensimismados de lo que somos capaces de hacer aquí, un grupo de farinatos con ganas, porque al final somos lo que somos. Así que significa mucho también a nivel turístico. Y eso al final... Yo tengo que decir que estoy descubriendo el carnaval. O sea, que es triste. A mis 80 años de repente descubro los entresijos del carnaval. Por ejemplo, yo no tenía nada de idea de la tradición de los tablaos. Recuerdo pasar jurando en arameo por debajo de los tablaos, porque te dejaban los cuernos siempre, era un tablón. Yo recuerdo los carnavales como la fecha en la que mi padre, que era un farinato de corazón, se traía a todo el mundo que podía, internacional. Se traía a alemanes, franceses, ingleses, americanos. Se traía gente de cultura. Por ejemplo, Claude Françon, que era el director del Teatro de las Naciones, pues aquí lo plantó. Por cierto, estaba casado con una señora negra que era sacerdotisa de vudú. Y eso en Ciudad Rodrigo asustó muchísimo. Dijeron, este año el palacio no vamos a tomar la copa, porque esta tía nos pincha. Y entonces estoy descubriendo unos carnavales sensacionales, maravillosos, en todo su sabor, conociéndolos entre sí. No conocí a vuestro padre, pero me asombra la labor que estáis haciendo, porque esta tarde la he estado viendo y efectivamente es increíble el trabajo que lleva esto. Y con respecto a la plaza, pues que es una de las más curiosas de España. El otro día publiqué una cosa en Facebook hablando precisamente de las plazas. Y esta rectangular es una de las tres que tienen ese... ¿En el mundo solo hay tres? En el mundo solo hay tres. Hay 1.700 plazas en España y de esas 1.700 hay unas cuantas que son curiosas. Y esta es porque es rectangular y está hecha dentro del casco urbano, que eso es lo que tiene realmente mérito. Yo sí voy a hablar desde el corazón, porque yo sí soy amigo de la familia, de Soco, Maite, Andrés, o vosotros os conozco menos, la verdad. Yo creo que de ellos y toda la vida he sido amigo, era amigo de vuestro padre también. Él tiene buenas experiencias en los dos años que me ha tocado como representante y presidente de la Comisión Especial del Carnaval y de instalaciones también, que por eso llevo también el tema de los tablados, pues sí me ha tocado, pues nunca mejor dicho, lidiar con vuestro padre. Y encantado, ¿eh? He tenido experiencias con él en el 2020, en el 2021, que no hubo carnaval, y en el 2022 tuve la suerte de verlo hasta el último día desmontando el tablado y estar con él y solo le dije, Alberto, vete para casa, que ya haremos cuentas. Estaba preocupadísimo de pagarlo el tablado, la verdad que hay que decirlo. Y ese recuerdo lo tendré toda la vida. Le digo, vete para casa, porque le entraba el agua por la cabeza y le salía por los pies, se manga corta, en el último día, en serio. O sea, y esa experiencia, ese día me quedará de vuestro padre para toda la vida. Aparte de que... Y aprovecho ya para deciros que la primera teniente de alcalde, en nombre de la galería, os regalaremos el cartel con el que hemos anunciado el acto. Y veréis que la foto es el tablado de vuestro padre. Que yo he pensado que a lo mejor os puede servir para copiarlo. Porque no hay una foto más bonita que esa, ¿eh? Es una foto de Sartor Vicente. O sea, yo puedo hablar del tema de los tablados en lo que me ha correspondido a mí toda la vida, ¿no? Que yo creo que habré sido de los toreros que más atoraron esta plaza. Muchos años, muchos años. Desde jovencito hasta ya bien viejecito. Y lo único que puedo recordar es la gran belleza que tiene la plaza. O sea, la admiración que le entra a todas las personas cuando ven por primera vez la plaza. Y luego los toreros jugando, se quejan por la incomodidad del piso. Es lo que tiene el hándica que tiene la plaza. Todo belleza, pero todo incomodidad para torear. Porque yo recuerdo, en todos los años que torea yo en la vida, aquí en Ciudad Rodrigo, no he visto el piso. Nunca había. Y mira que se ha probado. Con todo. Con todo. Además, por parte del ayuntamiento, de todos los ayuntamientos, se ha procurado. Vamos a mejorar este año, a ver cómo, cómo. Y jamás se ha dado con él. Este año lo vamos a mejorar todavía más. Y la verdad que en el tema que yo puedo hablar de los talos es eso. La admiración que tengo a todos vosotros por la gran trabajo que hacéis. Y no solo nosotros, porque todo el mundo que viene de fuera se queda súper difícil. Además, la obra de arte que es. Enhorabuena. Y mi gran recuerdo a la familia Riche, que sabéis que os quiero. Yo recuerdo, tengo un recuerdo muy lejano de él, pero lo tengo. Pero muy lejano. Pero era un hombre realmente amante del campo, amante de la naturaleza. Y en su bar, pues, tenía mucho predicamento como muy buen vecino, muy buena persona. Y también fue miembro del Bolsín Taurino. Miembro de los primeros. Entonces, también de casta le viene al galgo. Y el profesor Riche también, pues, cogió la tradición de montar el tablao. Que su padre ya hacía los 15 o 16 años. O sea, que no es que seamos nuevos en la plaza. A entendernos. O sea, que yo os felicito de haber apostado en la subasta. Y haber cogido, haberos agarrado a la tradición. Bueno, a ver si yo soy capaz de hablar. No me gusta hablar. No, no se falta. Ah, no se falta con eso. Yo solo quiero dar las gracias a José María por la iniciativa, a los que habéis colaborado. Agradecer el cariño, porque no me quiero emocionar, porque no puedo. El cariño con el que todo el mundo recuerda a mi hermano. Venga, venga, ánimo. Venga, ánimo, que tu hermano está encantado. Que he dejado un legado aquí de cuatro hijos que lo van a hacer muy bien. Y van a dejar el nombre de la familia. Estupendamente lo sé, sé que ahora es difícil, pero ya veréis cómo vais a conseguirlo. Muchas gracias por todo y agradecidos, de verdad. Gracias, señor. Y bueno, fui a veces aquí de ellos que todo el mundo le tenía un aprecio muy grande a mi padre, bueno, a nuestro padre. Sí. Todo el mundo le querían mucho. Todo el mundo se ría mucho con él. Siempre tenía una buena palabra, una sonrisa para todos. Y también agradecer con el tablao a toda la ayuda cualquiera. Nos ha hecho una mano, oye, tenéis alguna duda, algún lo que... Entonces, muy agradecidos por el apoyo, por todo lo que nos brinda tanto el Ayuntamiento como todo Ciudad Rodrigo, todos los farinatos. Así que intentaremos dejar la tradición y el nombre de mi padre y de mi abuelo, de todas las familias, donde corresponde.